El tema que también ha sido entrado a conocer y publicitado, la violencia, en una ciudad que como Barranca, pues es una ciudad, en fin, tradicional, apacible, tenía esta vinculación con el mar y con sobre todo la producción agrícola muy cercana a Lima, dos horas, con el máximo, como que quien no ha ido a Barranca, como quien no ha ido a Guarari, quien no ha ido a Nujua, a tantos otros sitios a comer bien, además, pero el resultado es que aquí la cosa se ha vuelto muy complicada. Estamos con el alcalde de Barranca, Robert Uyilen, que ha venido a Lima, nada menos que para pedir ayuda al gobierno central, a fin de terminar con una peligrosísima y creciente ola de violencia en Barranca. Nos va a dar algunas cifras, algunas estadísticas que ya nos dicen claramente que es lo que está pasando, pero además en Berlán hay todo un movimiento, como en tantas otras ciudades, de trabajadores de construcción civil y que los manejos también extraños y violentistas. Alcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. A usted es muy agradecido, muy buenos días, por permitirle dar a conocer los problemas que viene a través de la provincia. Barranca, es mi responsabilidad darla a conocer y a través de su medio pedir para el gobierno central que nos escuche los pedidos que venimos haciendo hace un buen tiempo. Yo tengo a la mano muchos oficios que hemos dirigido al señor presidente de la República en varias oportunidades. Barranca, últimamente nos visitó por la inauguración de una obra el día 7 de abril, donde le dimos a conocer que el principal problema de nuestra provincia es el problema de la seguridad. Y así hemos venido insistiendo como autoridad y también a través del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Barranca y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. De igual manera también al señor ministro del Interior, muchos oficios, el último ha sido el 9 de mayo, donde damos a los señores ministros, porque lo hacían, sin labios. Tuvimos la oportunidad de la visita del señor ministro Ulfueo Pedraza. Gracias a Dios lo visitó y porque ya llegamos a conocer la gran preocupación. Él ofreció hacer la creación de la División Policial de Arranca Cajatán, que es un pedido que venimos haciendo nosotros, ya que Barranca tiene una ubicación muy estratégica. Usted ha reconocido sus grandes cualidades, que tiene una provincia muy imposible, muy laboriosa, dedica a la agricultura, la pesca, con una rica gastronomía. Está Caral, que es patrimonio de la humanidad. Entonces lo visitó y se comprometió a la creación de la División Policial e implementar un plan piloto de seguridad ciudadana, en la cual haya pues la participación de nosotros, la autoridad y la sociedad. Antes de que esto, cuéntenos un poco cómo es que se fue configurando este foco delincuencial, delictivo. Parece que se conjuga algunos aspectos en términos de que Barranca se ha venido desarrollando últimamente la minería informal. Entonces esa minería ilegal es un fenómeno nuevo en Barranca, que tiene una vigencia de dos, tres años, y que va de la mano con una modificación de una dinámica que nosotros teníamos dedicada a la agricultura, a la pesca, pero esto ha trastocado, ya que ha venido acompañado de personas dedicadas a esta actividad, de otros lugares, y sabemos que esto va acompañado pues de gente que se dedica a acciones delictivas, a malvivir, a prostitución, y posteriormente el problema ya de construcción civil. Entonces eso ha ido degenerándose y ya ha hecho pues que se convierte en una situación muy peligrosa, y donde las autoridades estamos profundamente preocupados, y pedimos pues que el gobierno central nos escuche y recuperar la tranquilidad en esta provincia que está, como usted lo señalaba, pues a dos horas de Lima, ¿no? Y finalmente la violencia está identificada en el caso de Barranca, porque a veces pasa, ¿no es cierto?, que cuando uno se queja o cuando uno va a la policía, la policía sabe dónde están los delincuentes, sin embargo no necesariamente esto conduce a una acción específica, a una acción efectiva. ¿No se identificamos? Yo creo que sí, bueno, nosotros como autoridades no participamos mucho en el proceso de investigación, lo que procuramos dar las alertas en términos de que tenemos un plan de seguridad ciudadana, donde hay lo que se llama el mapa de riesgo, el mapa del peligro, que nos permite identificar dónde están los puntos críticos de mayor incidencia delictiva. Eso comunicamos, donde participa la policía, pero tiene limitados recursos. Barranca tiene una población de 140 mil habitantes y tenemos más o menos 124 policías en las 5 provincias, en 5 distritos. Barranca está Parabunga, que es muy activa, Supe, Puerto Supe, Pativilga y Barranca. Entonces ese dinamismo hace, con su gran crecimiento y desarrollo económico, comercial, entonces es insuficiente. Y hay una razón por qué solicitamos la creación de la división policial Barranca Cajatambo, porque eso va inogetablemente con incremento de personal, notación de logística, equipamiento, y permite desarrollar ese plan integral, porque nosotros somos conscientes que la seguridad obedece a múltiples factores, donde nosotros debemos jugar un rol trascendental como autoridades con las organizaciones de nuestra población a través de las juntas vecinales. Entonces por ahí le estamos dando fuerte, estamos procurando trabajar de la mano con esta población, pero estamos viendo que las circunstancias nos están ganando. Este es un fenómeno que se está dando, sobre todo en el norte, en la costa norte, que es realmente complicado. ¿A quién ha acudido usted? Apuente, presidente, porque claro, cuando uno va muy alto, nosotros somos conscientes que el señor presidente tiene muchísimas responsabilidades, pero creemos que el señor ministro del Interior sí nos debería de escuchar, para darle a conocer, hay acuerdos de consejo, con participación de la colectividad, para que entienda que es una población que no estamos pidiendo indefinidamente. ¿Con los policías también se han entrevistado? ¿Con los jefes policiales? Hemos tenido la visita en una oportunidad del director de la Policía Nacional también, conjuntamente con el ministro Luis Jópez Pedraza. Entonces creemos que es importantísimo que ellos nos escuchen, ya que esta situación está debordando, y es nuestra responsabilidad, en mi deber como primera autoridad, pedir la participación, y que nos permita dar a conocer los problemas, y estamos seguros que, conscientes con la responsabilidad que tenemos, vamos a contribuir para que este problema tan álgido y que preocupa a nuestra colectividad, no siga incrementándose. Muy bien. Pues sí, es una pregunta larga y importante. ¿La población se ha organizado? ¿Tiene algún sistema de... Sí, o sea, como ciudad, sí, o sea, en Barranca tenemos, por ejemplo, 75 juntas vecinales de seguridad ciudadana. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Que estamos ahorita procurando reforzar, a nivel de la provincia son 125 juntas vecinales, en Barranca tenemos cámaras de vigilancia para poder detectar las acciones delictivas, pero esto tiene que ir acompañado de otra política integral, ya que, digamos, por ejemplo, se tiene que trabajar de la mano con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, estamos pidiendo la creación de la Fiscalía de Prevención de Delito, que se restablezca el funcionamiento de la sala mixta transitoria del Poder Judicial, o sea, tiene que haber un trabajo mancomunado, multisectorial, interinstitucional, y que creo que el liderazgo tiene que estar de la mano con nuestro Ministro del Interior. Muy bien, señor alcalde de la provincia de Barranca, por ejemplo, y tenemos que evitar que Barranca se desbarraque. Sí, definitivo. Muchas gracias. Gracias a usted, muy agradecido. Hacemos una pausa, son las 3 y 50. Gracias.